Otra cosa que me sorprendía mucho es como ante determinados retos o ante determinados deseos Toda la comunidad tropical responde igual Por ejemplo, cuando los españoles trajeron esclavos negros, esclavos africanos Que hubo una trata espantosa, que nacían en Senegal Y venían prácticamente sin nada, venían prácticamente desnudos Y únicamente tenían dos animales que viajaban con ellos Era el llamado borrego pelibueis, que es un borrego que no tiene edad Y la gallina de Guinea, esa gallinita que a los rancheros chapanecos no les gusta Porque su canto es, pacras, pacras, pacras Y dicen, no, esa es de mala suerte Y en este viaje, el alimento de los esclavos Que no traían ningún elemento cultural más Era el pelibuey y la gallinita de Guinea Y cuando llegaban a La Habana o a Veracruz o a Campeche Donde eran vendidos, también se vendían los animales que llegaban vivos Por eso es que es una zona en la que están estos dos animales Que mucha gente no sabe que son africanos Pero es origen el pelibuey y la gallina de Guinea Ahora, cuando los negros llegan a Chiapas y a Guatemala Y empiezan a conocer, a reconocer, diría yo Empiezan a reconocer la selva Que es igual que la selva de Angola Entonces ellos se dan cuenta Que hay un árbol Que ellos conocen bien Que nosotros en Chiapas y en Veracruz Lo conocemos con un nombre Y ellos con otro Pero saben que es el mismo Entonces empiezan a cortar ese árbol Y con ese árbol empiezan a hacer Una serie de reglas musicales Que es la mamá de la marimba actual Entonces la marimba Que es de origen africano Fue reinventada otra vez por los esclavos Al conocer que han entrado en su mismo trópico Porque yo en Angola He estado en una ciudad que se llama Marimba Y la palabra marimba La siguen los sándwiches para el instrumento Y hay una región que se llama Marimba también Entonces es un aporte cultural Hecho entre nosotros Los hermanos tropicales Como explicarse a Chiapas Hay una región de Veracruz Y de Oaxaca Y de Tabasco Y gran parte de Centroamérica Sin la marimba Que es tal vez la expresión cultural Es más decantada Adoptada Y es africana Exacto Entonces por eso decía al principio Que para nosotros Los hombres del trópico Existe en la cintura del planeta Una patria Interminable En la cual lo primero que tenemos que Luchar Es para conservar los recursos Y esto lo aprendemos en forma oral Desde niño Por ejemplo Hace rato hablaba yo De no matar A las hembras No destruir nidos Por ejemplo Tener mucho cuidado con los monos Nosotros tenemos dos clases de monos El mono araña Que es muy simpático Y el mono aullador Que no es simpático Pero es muy interesante Y muchos Malos habitantes del trópico Matan monos Y se los comen En un acto de antropofagia Verdaderamente espantoso Pero cada vez hay una conciencia mayor Que eso no se puede hacer Yo en el rancho tuve una Una experiencia magnífica Los araguatos Y se llama el mono aullador Los araguatos viven en familias A veces hasta De 15 o 20 individuos Que están encabezados Por un mono padre Ese mono es el que ejerce el poder Es el único que tiene acceso a las hembras Y los demás nada más miran Pero de pronto Uno de los jóvenes Se siente fuerte Y reta Al jefe Y hay un pleito muerto Si gana El viejo El joven tiene que irse Ahora Si pierde el viejo Eso es terrible Porque también tiene que irse Pero la muerte Porque es tan viejo ya Que no sabe vivir En soledad El monito joven Si lo aprende Pero el viejo no Entonces cuando un viejo es derrotado Es también puesto en brazos de la muerte Y sucede que en el rancho Un día Me sorprendí Que vi llegar Un joven mono Con dos monitas Entonces entendí yo Que había habido un pleito Lo había perdido Pero no tanto Porque le bajó al mono viejo Dos hembras Y se las llevó al rancho Yo prohibí Desde que llegué al rancho Que se hiciera un solo disparo En el rancho A ningún animal Y cuidadito con los monos Todos los monos Se acostumbraron A que mi casa Era su casa Y empezaron a nacer Monitos Y empezaron a crecer Y actualmente El mono Que encabeza La colonia Del rancho No sé si será el mismo Que llegó a ser No, sin duda Que ya tiene que haber muerto Pero siempre hay un mono Que es el jefe Y ese mono Dirige A todos sus compañeros Y a las crías también Y les da a entender Que esa es su casa Y los perros Que son enemigos De los monos Han aprendido Que son sus compañeros Y los monitos chiquitos Se trepan Como si fuera caballo Los perros Y ellos andan Gineteando a perros Y los soportan También El corredor de mi casa Es de mosaico Entonces ellos Han entendido Que cuando Las muchachas Trapean El piso El piso Se vuelve resbaladizo Entonces eso Los hace felices Echan unos patinones Se van ascovando Y otra cosa Que les interesa mucho Es la tecnología Cuando estoy escribiendo Yo en mi computadora Siempre hay un mono Que está mirando Que es lo que estoy haciendo Y algunos incluso Se atreven a ser De mentirita Entonces Esa relación Con el mono O por ejemplo También Con las aves Uno puede acostumbrarse Muy bien A tener una relación Con las aves De colaboración mutua De colaboración Gracias.